Muchachas, la demorada no es muchacha, la que ya me lleva para abuela A ver, la demorada ya va para abuela A ver, va la primera muchacha Ahí, las pepan ¡Ey! ¡Esto es una diversión! ¡Arriba! ¡Arriba la muchacha! ¡Arriba! ¡Eso es! Ahora, se sube, se organiza Ahí va la auto ¡Ahí va! Los papás no se sabe más que son puras muchachas, hombre Total, tienen más, se van a la chiquibén Y con muchachas también ¡Ahí va! Es más flaquita, es más aguantadora ¡Ahí va! ¡Sí, se ve! ¡Ahí va! Señoritas, niñas A ver, esos premios van a ser para las mujeres Porque parece que están dando batería ¡Las mujeres! A ver, amigo Rubén, que me cuentas Eso, eso, poniéndole sabana Sabana es lindo, compadre Porque no hay las administraciones Por parte de... El ciudadano... ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí se me dijeron! ¿Eh? ¿Aguien se me dijeron? ¡Sí, pues! ¡Ahí se me dijeron! ¡No me he golpeado! ¿Sí? ¡No me he golpeado! ¡Sí, sí! Porque ya tenemos... Eso, que se la ruta por acá, ya bailando solitas, solitas que vengan a la finalidad. Eso, pero ya también las chavas, las chavas cretándose, las tenemos. Nos cogerán la ropa y bailarán los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, los mejores. Vamos, un par de coquetos, cortesías del comienzo, organizador, para armar el comienzo, vamos, vamos, vamos a ir, a dos señoritas que vamos, vean, como se trato, y lo están comiendo por allá. ¡Adiós, a dos, 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 a dos. Cuando tenemos indicaciones, por parte de la presidencia municipal, tres premios, tres premios para los mejores, cinco premios, cuando en breve momento la banda no va a hacer, tocarán a las mejores piezas, ¡Eso, que chiquimil, y tantana, cuatro, eso! A ver, a ver, a ver, allá, ¡orle, orle! Agarrándose, no importa, de la cuerda, no importa, compadre, no importa, de la pierda, cádese. Claro que sí, amigos, ahí vemos a las muchachas, ya la puerta está suelta, ahora sí. ¡Eso, que cabrón, llegamos a la venta, se desagradece, se desagradece! que les agradecen la participación con el comité organizador gracias a bailar porque va a haber premios premios en esta bonita rola con la banca no lo va a amanecer a ver premios, premios, premios no a prenses no a prenses, no a prenses a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a donando se me corre la rienda ahí va, ahí va este participante pero al parecer el caso lo traiciona cuando vemos que se ha quedado solo hasta allá en el palo en su lado vemos dos desplazos ahí va Ceña Cruz Ceña Cruz con Pérez a suger Ceña Cruz Ceña Cruz veala, veala Ceña Cruz Ceña Cruz y se puede Ceña Cruz eso a ver, no mete en caso de que no pueda Ceña Cruz nuevamente las señoritas señoras a ver, para visitar y hoy dice que no se puede, a ver, señora todos los papeles que no se pueden hacer Ceña Cruz Ceña Cruz a ver, no, 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 no se puede lo, no, 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 no ¡Hay, hay, hay! y abriéndose abriéndose la mascar pero que aparezcan de buena notoria no se respeta ¡Vamos! ¡A ver! ¿Por qué no te frías? Maldito sea que cada ferida Mira ese día, ese no irás día a día Ese no irás de apatecer ¡Ja, ja, ja! ¡No paga! Por eso el apodo lo dice todo ¡Mijo diablo! ¡Mijo diablo! ¡Mijo diablo de tu aventura! ¡A ver! A ver, a ver, a ver, a ver, cuidado, ¿por qué corre, pues? ¡Ajá! ¡Dice nada! Díganse, no pido porque estés sin tía. A ver... Se suelta el otro macate, señor organizador, porque ya las cervezas ya se están pasando de frío allá arriba, y aquí ya no hay. ¿Qué dicen? Nos vamos allá arriba, dejamos el pan y vamos para otro día, o cosa. ¡Viene, viene el otro macate, viene el otro macate, porque esto está cierre, compadres, porque veamos, veamos, veremos. Y ese hoy ahora, ay, viene la Santa Muerte, a ver, hermanita, acaba de llegar a la Santa Muerte, a la Santa Muerte, viene a poner orden. ¡Ay, ay, ay, veanla, toda de blanco la Santa Muerte, con todo en su cruz, hasta el padre se va a ver si es cierto, con la Santa Muerte, tienen suerte, estos compadres. A ver, veamos, Salvaque nuevamente, Salvaque, vemos que acaba de comer frijones para poner más fuerza en este palo encelado. A ver, a ver, trepese, a la horrieta, viene la otra horrieta. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Música! ¡Música! ¡M clouds al público! ¡M A ver, 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 el cerino, el cerino. De ahí arriba, de ahí arriba. Abrientamos. El cerino, el cerino. A ver, el cerino, aviéntete. El cerino, Celia Cruz. El cerino, Celia Cruz. Porque viene a poder del hombre. A ver, para que se vea que ganó el precio, préstale, préstale el juego. Se pasó el cerillo, ahora un encendedor, un encendedor, porque vienen los cuetes, viene el cuete, el primer cuete, viene, y claro que sí, a ver, cuatro cuetes, viene el otro cuete, se quemó la manita, la manita de azúcar, salió a cruz. Aplausos, aplausos, veanlo, para esperar su premio, y se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó Cicliacruz. Ahora vamos a esa cubana, esa cubana, si que tiene canterla, esa leña, si que tiene tumbado Mira a Feria Cruz, mira todo el juego, al levantar el premio, que lo va a ganar el batista Esa cubana, si que se ve, esa leña, si que tiene tumbado Ese es el ambiente que va a ganar Ay, 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 ay Aventando la casa por la ventana a Feria Cruz Vean a que premio se acaba de llevar Y hasta que enjuaga la mano con ese licor que acaba de ganar Dos botellotas del coro Y 1500 pesotes, un par de la serie tomado por el ciudadano No es A ver, a ver, a ver Dice, ya hay un premio Un premio se acaba de llevar Saludos, saludos para el Facebook A todos los emascarados, pónganse sus máscaras, porque viene el gran concurso Ven la Cruz, ven la Cruz Ven la Cruz, ven la Cruz Ven la Cruz Ven la Cruz, por acá, por acá, por acá A ver, ponenle la cita A ver, ven la Cruz A ver, al parecer se robaron las zapatillas de Cielo Cruz Eso, ya con sus premios en la mano Viene el concurso, viene el concurso A ver, los tres mejores intereses Tres premios Por la presidencia municipal Tres premios Y aquí nosotros tenemos Entre otros meses El cien con Ángeles Cruz Y su esposa La ciudadana verónica Cruz Cruz Todos agradecemos Adicciones De esta Mierda de Cielo Cruz 14 El mayor nombre Muita, compadre Eso, para más Para asimil Ángeles Para el hombre Esa noche El minimax El minimax El minimax La de 50 Sea así Los agradecimientos Y después del acto de premiación A nombre de la autoridad municipal Muevelas chava Muevelas chava Muevelas chava Muevelas Como te van a aplaudir Si vas Todas Ahí Ándale racha esa pinta Ay, 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 chiquis Ay, ay Se pasó de copa la chiquis Eso Aplausos para la chiquis A ver, aplausos Aplausos, aplausos, público Lo vemos Apagado el público Que no dan ganas de nada A ver Esa cinta bonita A ver, aplausos Para los triunfos Esa cinta bajó fuego Por eso no está cansada Viene la Diabla La Diabla, a ver Esa cinta también Como que se están Colectando los motores Como que Wow Eso más parece Luna llena Esa cinta estrella Eso más parece Luna llena A ver, a ver Que pasa también El otro A ver Compárenle Pase usted también Con su pareja Para que no diga A ver Que eso parece a quién Porque son invitadores Así Público, público Por favor Le pedí calificando Está calificando el jurado Le pedimos Que pase al frente De Leida Ahí Ahí vemos A Salomón ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál es el limitado? Que ver a ver Hay un policía Ya cabezo Seguimos Eso La foto La foto La foto Para las redes sociales Ahí va Viene A ver el centro Por acá Por acá Más allá Esa sí es bien Viene Lola Medio chupada de abajo Pero sí es bien Lola la trailera Viene A ver Lola la trailera Viene la de humo Viene la trailera Celia Cruz A ver Celia Cruz A ver Celia Cruz El policebo Esa está llena de cebo El policebo Un aplauso A ver público A ver Que va a ser público A ver esto A ver Que va a ser El policebo Va a dar un favor Esto Viene El mechudo Ahí viene el mechudo ¿Qué gusta maduro? ¿Este tú? ¿Qué le pusieron el techo? ¿Qué me chamadores? Y viene la negra Tomasa Con Tony Mazorca A ver La negra Tomasa Pásenla Con Tony Mazorca Barba Qué buena Mazorca Carga Esa es la negra Tomasa Y viene Y dice ¡Está enamorado! ¿De este tipo? No se reconoce Ese cabrón No se reconoce El compadre Juan Y aquí la rubia A veces Rivera Toda su paro Pero dice Rivera Y luego De la guitarra ¿Cómo te llamas? Tuna Arribla Compadre Ya presente En este Seguro En este Seguro En este Seguro En este Seguro Que no puede Estar En nuestro En nuestra comparsa Año con año Esto Van a bailar Van a bailar Van a bailar A bailar Celia Cruz A bailar Con Un integrante No Que no puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.